Con una inversión de 550 mil pesos, aportados de manera tripartita entre Conaculta, a través del Programa Nacional Salas de Lectura, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Cultura, así como la Dirección de Publicaciones, se logró cristalizar en Zamora, en el Salón Mezanín del CRAM, el noveno de los 12 únicos centros de lectura y formación lectora que estarán instalados y distribuidos en todo el país. Tenemos un acervo de 650 libros y nos acaba de llegar también la Caja de Escucha, que es un acervo en audio de Radio Educación, es un programa nacional que ya tiene décadas de existencia y bueno, tenemos un importante archivo en audio también para compartir con todas las personas que asisten al Centro de Lectura. Disfrutar de un espacio cálido y amable que nos encuentre con un gran acervo de publicaciones, desde leyendas, novela gráfica, textos informativos, lecturas en braille, así como publicaciones de escritores nacionales, Jorge Ibargüengoitia, Juan Rulfo, Sor Juan Inés de la Cruz y muchos más. Uno de los objetivos del Centro de Lectura es acercar como estas nuevas tecnologías, pues a todas las personas que asistan al Centro, están disponibles un par de iPads, tenemos también dos Kindles que son también dispositivos electrónicos donde se puede consultar gran cantidad de libros digitales. El Centro de Lectura cuenta con un amplio programa de actividades, talleres, prestaciones de video para todas las edades. Esta iniciativa pretende conseguir que la escritura, lectura, el ejercicio de la palabra y el derecho a imaginar sean parte de nuestra vida. Totalmente gratuitos y bueno, tenemos charlas, ya iniciamos con los círculos de lectura, ya arrancamos también con un taller de expresión oral que se está llevando a cabo los sábados, entonces pues estamos arrancando muy bien, trabajando mucho. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres.